Nos encontramos en la Escuela de Terapia Floral Integrada. Vamos a hablar con su directora, la terapeuta floral, Mabel Mancilla. Mabel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Gracias por recibirnos. Un placer. Cuando hablamos de terapia floral, hablamos de algo que hoy tiene mucha vigencia a nivel mundial. Sí, y sobre todo en nuestro país. ¿Vos sabés que América Latina creo que es pionera en el tema de la terapia floral? Ah, no me digas. Acá se utiliza muchísimo más en Europa también. La terapia floral nace en Europa de la mano del doctor Edward Batch, un médico inglés que es el descubridor de sus esencias. Las famosas flores de bach. Las famosas flores de bach. Porque vos decís, ¿a qué te dedicas? Soy terapeuta floral. Y eso que miran, ¿no? Flores de bach. ¡Ah! Flores de bach. Ahí lo conoce todo el mundo. Pero en realidad la terapia floral es mucho más amplia. Hoy, en estos tiempos, bach fallece, el doctor Batch fallece en el año 36. Entonces imaginate que de esa época ahora, ha pasado mucha agua, ha cambiado todo bastante, hay otras situaciones. Se han desarrollado otros sistemas en el mundo con amplia experiencia, amplia investigación. Entonces la terapia floral nosotros decimos, por eso la escuela, terapia floral integradora, ¿no? Terapia floral integrada es la escuela. Porque la idea es que el terapeuta floral integre estos sistemas reconocidos a nivel mundial. Para formar terapeutas realmente calificados que a esto le den el prestigio y el lugar que le corresponde dentro de la salud complementaria, podríamos decir, la medicina complementaria. Que sería el cuidado de la parte emocional. Exactamente. Vos fíjate que hoy, desde muchas disciplinas diferentes, se habla del tema de que todo empieza en lo emocional. Por ahí cerca del año 2000 llegó a la Argentina el tema de la nueva medicina del doctor Hammer, donde él empieza a decir que el origen del cáncer es un conflicto emocional vivido en soledad. De ahí se empezó a abrir mucho, sobre todo acá en la Argentina. Es todo lo que no se habla, todo lo que no se puede decir, todo lo que queda adentro. Esto que hoy se dice, el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces es fantástico. Y hoy se habla en muchos lugares, pero el doctor Bach en el año 30 hablaba de esto. Un precursor. Y hoy en el año 30, mira, nosotros leemos sus conferencias, sus escritos, y uno se asombra, porque parece que lo escribió alguien ayer. Mabel, la experiencia tuya es de mucho tiempo con respecto a lo que es Flores de Bach. La escuela nace justamente, Mabel, para crear un nivel académico diferente, que tenga una profesionalización. Exactamente, que tenga una profesionalización y también que tenga el conocimiento muy incorporado. Porque yo les digo que acá no solamente se va a formar el terapeuta floral integrador, sino también va a recorrer un camino de autoconocimiento. En la medida que vamos viendo una flor, vamos descubriendo la planta, vamos viendo su forma, vamos viendo su relación, vamos viendo qué despierta en cada uno, y vamos interactuando con el alumno. Entonces, a veces, una planta vista en un video, parece que no, pero genera mucha emoción cuando lo hablamos. Y se hacen, qué sé yo, cada uno puede contar una experiencia, hacen preguntas, y en la misma clase es terapéutica. Claro, hasta para uno mismo. Para el mismo que la cursa. Porque uno puede descubrir diferentes cosas. Es que uno se va descubriendo. En la medida que vamos viendo las distintas flores, nos vamos también descubriendo. Entonces, esto es lo que también hace rico a la carrera, ¿no? Que vamos conociendo la flor, vamos conociendo cómo actúa, nos vamos descubriendo, vamos despertando una mayor sensibilidad para poder comprender al otro. Vamos trayendo casos, vamos viendo cómo los vamos resolviendo. A veces las chicas llevan flores, van dando y vamos conversando qué pasó, qué se sintió, cómo actuó. Es muy rica la clase floral. Es una carrera que en principio dura dos años. En principio, básicamente son dos años, donde vemos en un primer año las flores de bach, completas, profundamente, y con todos los usos que tienen las flores de bach. Y vemos también ahí, preparamos al terapeuta para cómo enfrentar la entrevista floral, cómo manejarse en la entrevista floral con la persona que viene a pedir ayuda, ¿no? En un segundo año incorporamos dos sistemas importantes, que es el sistema de FES, que es el de Flower Essence Services de California, y el Australian Bush Flower Essences, que es un sistema australiano. Ambos con muchísimos años de experiencia e investigación. Y en el tercer año, que probablemente, creo que a lo mejor este año hago algún cambio, incorporamos a las esencias de Andrés Corte, que es un elaborador alemán, que es un transgresor, un bach nuevo, ¿no? Dentro de la terapia floral. Del nuevo siglo. Exactamente, es lo más actualizado en terapia floral. Yo digo que sus esencias son de última generación, ¿no? Entonces es muy importante trabajar con él. Él también descubrió un tratamiento nuevo que se llama Holistic Light Treatment, donde se utilizan las esencias florales, el sonido, el color, una terapia bien integradora. Entonces me parece que esto es fundamental para el terapeuta floral. Porque esto también fue creciendo. Por supuesto. El descubrimiento, la investigación, también nos llevó a otros lugares que uno no se imaginaba en cuanto a las bondades que tienen las flores. Claro, entonces el terapeuta floral tiene que tener el conocimiento de todo lo que hay de excelencia. Y cuando tengo a alguien enfrente, bueno, veo con qué lo puedo ayudar. Qué es lo más importante para esa persona. Porque así formo realmente un terapeuta floral integrador. Y tenemos un cuarto año donde se les da la certificación de un máster en terapia floral, donde incorporamos psicogénesis de la enfermedad. O sea, ver, integrar todo lo aprendido floral con la parte del cuerpo y la emoción que está relacionada y las flores de los distintos sistemas que abordan esa problemática emocional. Mabel, ¿para qué tipo de afecciones podemos utilizar estas flores? Mira, la terapia floral se puede utilizar para cualquier tipo de afección. Que ya esté en el cuerpo o preventiva. Porque también, si vos ves que hoy tuviste un impacto emocional fuerte o tuviste una discusión, probablemente, si te quedás muy en esa emoción de enojo... Que a uno le dura el enojo, ¿no? Y esa rumiación en la cabeza de, ¿no? ¿Por qué dije? ¿Por qué no dije? Cuando lo vea, le voy a decir... Todo eso te puede generar, por ejemplo, un dolor de cabeza, una descompostura en el estómago, un ataque de hígado, no sabés qué. Entonces, qué bueno, si yo sé que estoy bajo este impacto emocional, puedo tomar una esencia para trabajar esa emoción que en este momento se exacerbó. ¿Puedo prevenirlo? Puedo prevenirlo. ¿Puedo prevenirlo? ¿Esto previene una enfermedad orgánica posterior? Cuando uno a repetición tiene... Sí, generalmente sí. Porque para que llegue al cuerpo se fue cronificando la emoción. Y si yo no salgo de esta emocionalidad, probablemente esto, el cuerpo, me va a dar una señal para que yo me dé cuenta que hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces, puedo escuchar al cuerpo con todos estos gritos, o a veces hasta estos susurros, porque a veces vienen pequeños síntomas que uno no presta atención, y a veces viene ya el cuerpo grita, no es esto que decimos, lo que la boca calla. Entonces, puedo prestar atención a ver qué me quiere decir el cuerpo. ¿Qué pasó? Que esto se me hizo carne. Pero siempre buscando desde dónde. Mabel, ¿se pueden combinar distintas flores según las emociones que uno esté vivenciando? Sí, totalmente. Por eso trabajamos con diversos sistemas, porque vamos abordando con distintas flores distintas problemáticas. Siempre tratando con un sentido común. No vamos a hacer fórmulas con un montón de flores. Vamos a ir trabajando por objetivos. Sí. Pero sí que podemos combinar con distintos sistemas. Y es más, la terapia floral complementa, integra cualquier otra disciplina. Uno no descarta ni la alopatía, ni la homeopatía, ni la acupuntura. Al contrario, esto es sumar. Por eso la escuela es de terapia floral integrada. Por último, Mabel, el conocimiento que uno tiene que tener con el paciente. Saber qué le pasa. Totalmente. Por dónde canalizó determinada emoción. Por eso la entrevista floral es importante. Por eso también dentro de la carrera se da una parte de entrevista floral. Y también otras herramientas de diagnóstico. Bueno, por eso es que el doctor Bach decía que escuchemos atentos el relato del consultante. Porque vemos durante la entrevista que la persona en algún momento manifiesta cuál es el dolor que lo aqueja, cuál es el sufrimiento, qué es lo que necesita de modo urgente solucionar. Entonces, en base a lo que manifiesta el paciente vamos buscando las esencias florales para aliviar su sufrimiento. Y luego, en futuras entrevistas vamos viendo de dónde venía, qué fue lo que originó este sufrimiento. O qué cambio puedo hacer cuando termina las flores, ¿no? De acuerdo con el querimiento. Pero ¿sabes qué pasa? La terapia floral necesita que uno atraviese o acompaña un proceso de transformación. Sí. No es que la gente cree que viene, busca una florcita y se le solucionó la vida. No, no. Acá es importante también el aporte que va a hacer la persona que está mal, ¿no? Empezar a autoconocerse, a ver qué tengo que modificar. Hacer una terapia. Hacer, claro, es una terapia donde hay un proceso de transformación, donde me tengo que hacer cargo. Sí. No pueden pensar que me van a dar una florcita y me cambió la vida. Bueno, esto es lo rico de la terapia floral porque en este tratamiento yo voy a ir dándome cuenta de que tengo cosas que modificar y a veces hasta que hice modificaciones que ni las noté. Que me doy cuenta porque alguien me dijo, che, qué distinto. Mira, uy, sí, tenés razón. Mira, siempre actuaba así y hoy lo hice diferente. O me pasó tal situación y hoy me mantuve en calma, estuve tranquila. Por eso es importantísima la entrevista. Sí. Por eso esto es terapia floral. Y yo quiero que se formen terapeutas florales que integren las flores y el conocimiento terapéutico y del proceso terapéutico. Y por eso una de las misiones de la escuela es que se vayan abriendo sedes en las distintas provincias de Argentina. Hoy hay muchísimas sedes, ¿no? Sí, hoy contamos con ocho sedes de la escuela en toda la Argentina para que en toda provincia haya terapeutas florales calificados que puedan difundir y ayudar a través de esta terapia. Que puedan acercarlos a la comunidad. Exactamente. Que aparte es una terapia que tampoco es costosa, que eso es importante y que tiene grandes beneficios en la salud. Hay que probarlo. Física y emocional. Sí, 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 totalmente. Mabel Mancilla, gracias por habernos recibido, por contarnos las bondades de esta terapia que es totalmente natural, que todo el mundo puede acercarse a hacerlo, que seguramente van a poder cambiar su vida. Seguramente. Muchas gracias a vos. Gracias. Mabel Mancilla. Hasta pronto.